Bueno, un saludo muy cordial, muy bien, gracias a Dios y esperamos que hoy Millonarios pueda hacer una mejor presentación que la que hizo el juez. Simplemente que retomen lo que vienen haciendo durante hace ya cuatro años con Gamero y seguramente va a pasar de ronda a Millonarios. Bueno, en la ida Millonarios no hizo ningún remate a portería. ¿Siente que eso es quizá por lo que Alberto Gamero ha tenido problemas a la hora de conformar esta nómina por las lesiones? ¿O quizá el hecho de jugar una Copa Libertadores hace que el equipo salga más resguardado? Hay que ver también que Millonarios está cambiando el módulo, ¿no? Hay jugadores diferentes, Cortés y Cataño son diferentes a Gómez y lo que era Ruiz, entonces tienen diferentes características. Hay que esperar que se cohesivan y que encuentren los circuitos adecuados y que Millonarios encuentren la ruta para poder llegar más fácil al arco contrario. Usted menciona un hombre importantísimo como lo es Óscar Cortés, que seguramente va a ser titular el día de hoy, pero desde su visión también como exfutbolista a Boner, ¿cómo le gusta más a Óscar? ¿Cómo venía desempeñando ese papel en la selección Colombia casi que por los carriles o como lo viene haciendo en Millonarios por el interior? Creo que el joven Cortés hizo un buen suramericano, demostró que tiene gol, que tiene capacidad para asociarse, entonces esa creo que es la función que debe buscar Gamero para que él rinda mucho más. Usted como exfutbolista de Millonarios, bastante querido por la hinchada, ¿cómo es jugar la Copa Libertadores? Para ustedes significa la competición más importante, hay que estar a punto, hay que cuidarse un poco más y sobre todo enfrentar a rivales a los cuales no estamos acostumbrados a ver. Sí, es cierto, pero bueno, era otro formato, antes el campeón y el subcampeón iban de una vez a la fase de grupos con los campeones de otro país, ahora es diferente, hay fases previas, esas fases previas no permiten que tú te equivoques, o sea, necesita uno tener concentración permanente para poder acceder a esa fase de grupos y pues Millonarios tiene un camino bastante tortuoso, pero yo creo que hoy tiene como pasar y bueno, ya contra Mineiro es un partido mano a mano porque Colombia ha demostrado que poco a poco ha ido nivelando los partidos con equipos extranjeros. Bueno, en términos generales, ¿cómo le parece el equipo que está conformando a Alberto Gamero con las personas que se fueron? Nosotros ahorita mencionaba a Daniel Ruiz, a Carlos Gómez, pero llegó el goleador de la liga pasada, Leo Castro, llegó Cortés de la selección Colombia en gran momento y Jover Quiñones que también viene haciendo bien las cosas por esa banda izquierda. Lo bueno es el recambio que ha tenido Millonarios, salió Ruiz y ahí está Jover Quiñones, salió Gómez y ahí está Cortés y también está Jover Quiñones, está Cataño, bueno, tiene diferentes variables Millonarios, eso es lo importante. Y creo que se han cohesionado bien los que han llegado, entonces Castro es un gran goleador y Uribe pues ni qué decir a quién Millonarios lo ha hecho de la mejor manera. Entonces esperemos que retomen rápidamente para que Millonarios se ponga arriba en la tabla de posiciones primero en la liga y después pase de fase y llegue a la fase de grupos en la Copa Libertadores. Seguramente a lo largo de esos más de 500 partidos que usted tiene con Millonarios jugó con el estadio bastante lleno, a reventar como estará esta noche. Sabemos que eso a ustedes les da motivación, pero hablemos un poquito de la presión, qué sienten ustedes al ver tanta gente apoyándolos y bueno, que si no se dan los resultados de pronto salen un poquito molestos del estadio. Sí, pero yo creo que los muchachos tienen tanta concentración que no hay problema. Uno cuando llega a la cancha y cuando entra ella, pues aísla todo ese entorno que puede haber favorable o desfavorable lo aísla y ya se concentra en lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Entonces son jugadores experimentados, tal vez a alguno le puede costar, pero el único que es más joven, que es Cortés, jugó con estadio lleno ahorita el suramericano. Entonces, no, Millonarios no va a tener problema. Millonarios, creo que como te dije al comienzo, si encuentra los circuitos como los tiene buscando hace mucho tiempo y como los viene encontrando desde que Gamero está aquí, no va a tener problema para pasar esta llave. Buenere, ahorita usted mencionaba el proceso Alberto Gamero, que son varios años ya al frente de la institución y digamos comparando épocas de cuando usted era jugador de Millonarios a hoy, ha cambiado mucho el tema de la cantera porque últimamente Millonarios ha sacado grandes jugadores y potenciándolos y vendiéndolos también de sus fuerzas básicas. Eso es importante, que Millonarios consolide varios jugadores y que de una vez busque hacer caja con ellos. Es una gran oportunidad que han tenido jugadores como Mosquera, como Rivaldo, ahora Gómez, ahora Ruiz, son jugadores que también vienen, se consolidan y después hay que venderlos. En la época nosotros pues sí, tenemos gran posibilidad de las divisiones menores, pero no hacían la segunda parte que era vendernos. Entonces, creo que es importante para ellos, para Millonarios como club, como institución, consolidarse, solidificarse económicamente. Eso está muy bien. Millonarios han hecho las cosas muy bien y ojalá que continúe de la misma manera. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué partido se imagina que vamos a tener esta noche en el Campín? Quizá un Millonarios que vaya al todo por el todo y una universidad católica más resguardada o piensa que quizá el visitante también se juega a lo suyo. Bueno, ayer tuvimos un partido entre Medellín y Nacional de Ecuador, que fue un partido bien disputado, complicado por momentos para el Medellín y creo que hoy no va a ser la diferencia. Hoy va a ser también una universidad católica que va a venir también a resguardarse y por momentos va a salir en contragolpe. Millonarios tienen que tener una ininteligencia para poder contrarrestar eso, pero creo que con el volumen de ataque que va a tener hoy Millonarios va a poder sortear esta serie. Muy bien compañeros, pues ahí lo tenemos.